¡Ahhh! ¡Ahhh! Esto es una planta que recicen los pastores Este es el problema, ya que son esas herventes Esto es una planta que se está cretando calma Y la esperanza de su echa por ti a la noche Super Game Es poco abajo en el cuadro Suprime Tengo que superar su foto Te lo dime Si te gusta poco paio Tú dices Que me amo poco paio Te lo dime Te lo dices Te lo admiro Recuerda tu